Temporada de huracanes 2024. Conagua anuncia cuántos ciclones se formarán en el Pacífico. Entre este mes de mayo y a junio se espera que inicie la temporada de huracanes 2024 en México, de acuerdo a la Conagua. Serán entre 15 a 18 ciclones tropicales y huracanes que se formen desde el Océano Pacífico. Además, se esperan de 8 a 9 tormentas tropicales. En el caso de los huracanes de categoría 1 o 2, se espera que sean 4 a 5. Mientras que huracanes de categoría 3, 4 o 5, se espera que sean entre 3 y 4 huracanes según el pronóstico. Cabe destacar que debido a que se trata de un pronóstico, la temporada de huracanes 2024 puede variar conforme avance del tiempo. La temporada pasada de huracanes en 2023 culminó con 3 huracanes que tocaron tierra en estados de la costa del Pacífico. Entre ellos estuvo Lidia, que tocó tierra en Jalisco como categoría 4. Norma, que tocó tierra cerca de Los Cabos como categoría 2. Y el huracán Otis, el más poderoso de todos, que tocó tierra como un intenso huracán de categoría 5 en Acapulco, Guerrero. A continuación, los nombres de los ciclones y huracanes 2024 en el Océano Pacífico. Aleta, Bot, Carlota, Daniel, Emilia, Fabio, Gilma, Héctor, Ileana, John, Christy, Lane, Miriam, Norman, Olivia, Paul, Rosa, Sergio, Tara, Vicente, Huila y Javier.